Bueno, estuvimos en un ambiente bastante... Nunca, yo siempre digo, cumplí un sueño de estar en una escrutinia adentro. Por favor, los nervios que se viven ahí adentro. O sea, estuvieron todo el tiempo, desde el inicio hasta el final. Sí, va, desde un poquito más, desde el inicio, más la mitad. Llegamos y lo que se vive ahí adentro, gente no sabe lo que es. Es nervio, es alegría, no sé, todo, una montaña rusa lo que hay adentro, realmente un clima muy tenso y esperando los resultados, pero, bueno, salió campeona Carumbé, la comparsa Carumbé. ¿Y había una pantalla afuera también? Había una pantalla afuera, sí, con parlantes, muchísima gente afuera. Además había como un sector de niños del Ministerio de Seguridad Vial. Ah, estaba la gente de los ambientes. Estaba eso y al lado estaba la gente, muchísima gente, bueno, de Sum Sum, que al lado está el Club Progreso, que es la casa de Sum Sum, y de Tradición también, de Carumbé había poco, pero, bueno, capaz que estaban en el club, pero muchísima gente de Tradición. A mí, la verdad, me daba mucha alegría que cada vez que le ponían 10 a Tradición, la gente era, afuera se escuchaban, estaba la madrina de Tradición, Miguel A. Núñez también afuera, así que, bueno, después empecé a acercar mucha más gente de Carumbé, de Sum Sum, así que, un lindo, lindo escrutinio. Linda tarde, tranquila. Linda tarde, tranquila, a pesar de, bueno, los, el primer tiempo, bueno, cuando comenzó el escrutinio, alguna que otra cosita pasó con las penalidades que, las denuncias que al final se desestimaron que hizo Sum Sum a Carumbé, pero, bueno, bien, yo la verdad, cuando estaba escuchando desde mi casa, dije, hoy no termina el escrutinio, pero, bueno, se solucionó con normalidad. Cuando la primera parte yo pensé también, hoy no termina. Yo dije, hoy no termina, esto va por el tema judicial, dije yo, pero, bueno, por suerte no pasó a mayores, así que, bueno, ya terminó el carnaval. ¿Terminó el carnaval? Va, no terminó, ahora el sábado de la entrega de premios, pero, bueno. Hoy, hoy es la caravana de Carumbé, estoy viendo, acá me están mandando, dice, incendiemos la Colón festejando el bicampeonato, gran caravana, hoy martes, por calle Colón, las 22 horas, roja y blanca, llevar tu banderita, lanzanieves y mucha, mucha alegría. Comisión directiva, a ver si le puedo mandar a los chicos allí para que puedan también enviarnos, mientras nosotros, bueno, ahí estábamos viendo las imágenes. ¿Qué te dejó este carnaval? Hubo hechos muy emocionantes, hubo homenajes a quienes ya no están y a quienes están, pero que también se merecen en vida, como decimos, los homenajes. Sé que, sé que con enorme emoción se han vivido todos los homenajes a Sebastián Quiroga, quien, su mamá, ha sido compañera mía de trabajo en radio. Sí, ahorita, que es lo más. Mucho tiempo conocemos a toda la familia, le mandamos un beso muy grande, un abrazo muy grande. En algún momento, Nora, y cuando ella misma quiera, mi deseo es que esté acá con nosotros y podamos compartir un momento y, por supuesto, también la referencia a Sebastián. Nora, una gran mujer, una gran docente, gran locutora, dueña de una hermosa voz. Sí, no, totalmente, una persona muy noble. Norita Tonina, la mamá de Sebastián. Yo la re quiero honrar, así que le mando un besote a ella y a toda la familia. No, un carnaval, bueno, como siempre digo, ya creo que ya repetí esto en la alfiada de transmisión y la otra vez que estuve con Dalma acá, para mí fue un carnaval re diferente, raro. No solamente raro, bueno, por todas estas cosas que pasaron a lo largo del transcurso del verano, sino que lo vi raro. La energía de la gente lo vi raro, realmente. No sé, me pareció que no fue un carnaval que explotó en alegría, no sé, algo me pasó. Y no solamente, también a muchísima gente que estuve charlando, lo vi raro el carnaval, no sé qué pasó, si habrá sido el ánimo, si habrá sido... que no hay dinero también, pensemos eso también. Yo creo que en eso, etapa de bolsillos flacos, yo pensé en eso, dije que ayer, que me parece que en algún momento tendrán que juntarse, hablar con quienes han estado en distintas comisiones, sobre todo el tema del costo, que para mí tendría que ser uniforme las cuatro noches y que un intermedio, ni tan barato, pero sin intermedio, a tan caro como fue la última noche. Me parece que en algún momento habrá que... Hablamos del precio de las entradas. Del precio de las entradas. Yo específicamente es lo negativo que he encontrado, que es el costo de las entradas. Me parece que con costos más bajos, las cuatro noches hubieran estado completas. Sí, totalmente, yo creo que lo mismo. Igual, sin embargo... Me parece eso, eso es de mi parte. Lo que vos hablás es de la pasión. Sí, yo hablo de la energía, de la pasión, de también los mismos pasistas por ahí. No sé, lo vi realmente, ya lo dije, pero lo vi muy raro el carnaval de este año. No sé qué pasó, ¿no? Y bueno, sin embargo, como decía, los precios de la entrada, sí, yo creo que el año que viene deberían hacer una estrategia de venta, una estrategia de marketing. Más que nada, bueno, la última noche explotó. Hubo público, mucho más público que el carnaval pasado, ¿no? Me parece que la última noche explotó. Sí, la última noche explotó, pero bueno, a mí me gustaría que exploten todas las noches, ¿no? Exacto, yo para mí... Y para eso yo creo que debería haber alguna estrategia de marketing, alguna estrategia de venta, hacer el dos por uno. Precios más baratos. Y de precios más baratos, totalmente. Más promociones, promociones para la familia. Exacto, ahí está, ahí me tienen que apuntar. Promociones para la familia. Promociones para la familia, no es fácil. Cuatro personas en una familia ya es un costo muy elevado, porque a veces vos tomás el costo por una persona, pero a veces uno o la pareja tiene que sostener a veces con cuatro hijos. Sí, totalmente. ¿Cómo hacés para ir una familia de seis con esos costos? No, no, no. Y además los chicos te piden el lanzanieves, sale 100 pesos. Hoy 100 pesos decimos que no es nada, pero son 100 pesos. O sea, 100 pesos comprá un paquete de arroz, una sal, una salsa de tomate. O sea, son costos muy elevados para hacer... Para la parte familiar. Para la parte familiar. Muy bueno lo que vos decís. Estrategias para la promoción familiar. Sí, y no solamente eso. Yo creo que una estrategia para el carnaval. A mí me parece que le hace falta, como lo comenté con Dalma acá, una estrategia turística que llame al turista, porque realmente este año se vieron... De difusión hacia afuera. Y también un equipo de comunicación y marketing también necesita nuestro carnaval. Realmente no se ven imágenes, muchas imágenes afuera de lo que es corriente y que llega a todo el país, digamos. Eso yo creo que con muchísima difusión y un buen equipo de comunicación puede llegar a hacerlo, ¿no? ¿Para qué ir creciendo la fiesta? A veces nos cuesta hasta llevar la promoción a Uruguayana. También. Donde hay, ¿cuántos? 180, 200 mil personas. También. Nos cuesta llevar la promoción a Uruguayana. Y también nos cuesta... Me parece que también, bueno, en Uruguayana está privatizado el carnaval. Y ves como hay un cambio, ¿no? En Uruguayana comienzan muchísimo tiempo antes de las ventas de entradas. Ves que también hace muchísimos eventos también. O sea, acá también se hacen eventos, pero no sé si con la magnitud. Muy sobre la fecha. Claro, no sé si con la magnitud. Lo que sí me pareció muy bueno del año de este carnaval, que bueno, sucedió el año pasado, fueron los talleres de la dirección de carnaval que se hicieron. Hubo uno de armado con goma espuma, de plumas artificiales también. Pero bueno, yo creo que también, además de formar a los integrantes y al público en general que quiera saber de carnaval, habría que tener una grilla de eventos. Que vaya, que no muera el espíritu durante el año, porque eso creo que se vive en libres, ¿no? Que se muera el espíritu durante el año, ¿no? De carnaval. Sí. De parte, digo yo, de lo que es la comisión de carnaval, porque las comparsas tienen algunos de sus eventos. Yo siempre veo que Carumbe hace rodicio de pizzas, son también con algunos bingos, así. Pero estaría bueno que, algo para juntar a las tres, ¿no? Y que no quede que, bueno, terminó el carnaval listo, porque realmente el carnaval de Paso de los Libres hoy en día es una, además de otra fiesta, como la fiesta del Guiso, el Festival del Guiso, el Festival Ernesto Montiel, es una de las mayores atracciones de nuestra ciudad. Es una de las mayores expresiones de la gente. No solo de nuestra ciudad, de la provincia, como dijimos antes, bueno, es cuna del carnaval, o sea, acá nunca tiene que morir la fiesta. Me parece también que hay que superar la parte política y que el mismo gobierno provincial, turismo con turismo de cada localidad que tiene todo este carnaval, como Montecaseros, toda la costa del río Uruguay que tiene carnavales, Mercedes, Curuyucu, Guatia, integrar esos carnavales, hacer una promoción nacional con todas las fiestas de carnaval. No solamente pensar en corrientes. ¿Sabés lo que yo noto? Que veo en corrientes, y que acá creo que una sola vez sucedió, que no se le da a lo largo del año, no se lleva a las reinas, no se lleva a las reinas del carnaval, no se elige, por ejemplo, veo que en corrientes se elige mejor destaque, mi simpatía, y eso llama a la gente, llama a que vean la gente, llama a la promoción para llevar afuera. Tenemos un amigo que siempre invita a Mar del Plata a llevar, y Mar del Plata es un centro turístico enorme, y no se aprovecha, por ejemplo. Mar del Plata no se aprovecha. La dirección de carnaval debería aprovechar de enviar las delegaciones, cada vez que Rubén de Asís ha invitado mucho a que vayan las delegaciones, me parece que habría que aprovecharse un centro que es muy importante, y que en poco tiempo va a ir creciendo con carnaval también allí. Totalmente. El empeño que le pone Rubén de Asís para que el carnaval crezca en Mar del Plata tendría que ser aprovechado por casos de los libros. Se están abriendo muchísimos carnavales a lo largo del país, en Rosario, en Buenos Aires, también hay muchísima movida de carnaval, no es como el de Libres, pero bueno, estaría buenísimo llevar y ver, digamos, nuestro carnaval, o sea, además, la gente queda impactada alguna con nuestro carnaval. A mí me hace ruido el llevar demasiado carioca. A mí me parece que tendría que ser un punto intermedio de lo que tendría que ser lo libreño a pasar demasiado a lo carioca. ¿O usted piensa que tiene que ser más tirado a lo carioca? No, qué pregunta más polémica esa. ¿Sabés por qué? Es la polémica, yo creo que es un dilema del libreño. Yo estoy más cerca de Muñeca, más cerca de Horacio Román, Calandria, más cerca de todos quienes el Turco Azán con canciones de zambas enredos nuestros, que lo carioca. Las voces nuestras, las típicamente nuestras, a las voces brasileñas. Yo, a mí me gustaría volver a lo más libreño sin dejar los toques cariocas, ¿no es cierto? Te soy sincero. Yo, en lo que es cuestión de zambas enredos, me gustan muchísimo más las voces argentinas y las voces libreñas, sobre todo. Sí, yo... Porque creo que hay muchísimas personas que tienen la capacidad para hacerlo y para ser intérpretes. Me encantó el zamba de tradición. Sí, el de zamba de tradición es... Me encantó. Además, la letra, algo que... Algo tan verdad, ¿no? Que nunca falte ni el arroz ni el amor en el plato de los argentinos, ¿no? En la mesa de los argentinos. A mí me encantó porque la noche que fui hubo explosiones ahí. Sí. Ese festejo de cumpleaños de Zunzun fue realmente maravilloso. No, sí, un broche de oro el que dio Zunzun al carnaval. Ese de Zunzun fue... Fue increíble lo de Zunzun realmente. No por ser zunzunero, sino que fue increíble realmente. No, 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 no. Se pintó el zambódromo y es buenísimo eso, que todas las comparsas, la verdad, es un gran esfuerzo y mando mis felicitaciones a toda la juventud de las tres comparsas que se encargan de pintar nuestro zambódromo y que quede tan lindo, con rojo, azul, verde también. La verdad, pinta nuestro zambódromo. Y con respecto a la pregunta anterior de lo Carioca, hay muchísimo para copiar en Rioja Negro, de lo Carioca, ¿no? No hablo sobre el Rioja Negro, porque, bueno, está el carnaval de San Pablo y también de Uruguayano, ¿no? Pero... Pero sin embargo, yo siempre digo, ¿no? Nosotros capaz copiamos la idea de Rioja Negro y por ahí la mejoramos algunas veces. Muchísimas veces más la mejoramos. Yo no estoy en contra de que podamos traer, pero sí adaptarlo, a que le demos el toque libreño. Yo seguiría con nuestras voces, con nuestros zambas de enredo. Después sabés que hay muchas cosas que se pueden... Igualmente. Me encantó. Esto, de lo más bueno que... Eso, bueno, una obra de arte de Carlinio Silva, que es el carrocero de Sum Sum, de la obra de Sum Sum realmente muy imponente. Realmente increíble el laburo de todos los carroceros de Sum Sum, que es un grupo bastante grande, no solamente de hombres, también hay mujeres en el galpón, ayudando con los detalles y con terminaciones que, creo o no, pinta el carro eso. Todos los carnavales, el otro día hablábamos, venimos del 87, ininterrumpido, de las transmisiones de Tele 10. Y, por supuesto, si tomamos la calle Colón, después pasando por la avenida Valle, la Freiche, algún par de temporadas en la Madariaga, pero, allá en la década del 90, los carnavales del sur, que se hicieron, que terminábamos a las 7 y media con Sum Sum y con el sol. Todo eso lo que vos me contás, yo no tengo recuerdos porque, bueno, no hubiera nacido todavía. Mirá, yo el primer recuerdo que tengo carnavales es el del 2004, de ahí en adelante, preguntame, pero... Claro, no, no. Siempre supe todo Estoy haciendo la mención, ¿sabes por qué? Estoy haciendo la mención y la abuela, si está escuchando, nos va a dar la razón. Hoy hay diferenciación a aquel tiempo que te estoy haciendo mención. Sí, el carnaval avanza. Hoy hay cuadros especiales con su coreografía. Hoy hay técnico. Es un desfile muy técnico. Por lo menos, donde vos decís, 2002 hacia atrás, que me tocó a mí desde el 87 hasta el 2002, después esta pausa y ahora, de alguna manera, despacito, vamos metiéndonos nuevamente en el carnaval. Pero sí, hay una gran diferencia, hay una gran diferencia. Yo, insisto, me parece que tenemos que defender las canciones nuestras más con el toque libreño y con nuestras voces libreñas. Sí, no, totalmente. Hay que defender nuestras raíces, ¿no? Yo creo que igual Libres, además de las voces, que las voces de los intérpretes de cada comparsa tiene lo suyo, ¿no? Yo creo que en materia de destaques somos únicos, me parece. No sé si lo escuchaste, Genaro Fernández en su momento, no era, no llegó a tus etapas de carnaval. Creo que no. Se lo conozco a Genaro, mi peluquero. Claro, pero era otra de las voces, la de Guaraní en su momento, quedó registrado. Si escuchás la de Guaraní ahora, quedó registrado algunas de las canciones con la voz de Genaro. Pero sí, no hay que perder nuestras raíces. Pensemos que también es un proceso hoy, gracias a que hoy el Zambó, estamos en el Zambódromo, gracias a todo un proceso de que fue desde la Colón, desde los clubes, en adelante, ¿no? Por eso yo creo que no hay que ir, no hay que abandonar nuestras raíces. Sin embargo, como te digo, tengo como un dilema con eso, ¿no? Porque a mí por él es buenísimo que haga un desfile técnico la comparsa, ¿no? Porque además visualmente se ve bien que sea un desfile técnico que las alas vayan usando una buena evolución o es bien la pasarela, ¿no? Pero sin embargo se extraña por ahí esa locura de, no sé, esa locura que vos ves en años anteriores, ¿no? Que por ahí no era tan técnico que tan... Yo, por ejemplo, una sola vez pude desfilar en el piso. Es como que, a ver, nos quedamos sin la improvisación. ¿Hoy es todo muy ajustado? Hoy es todo muy ajustado. Demasiado ajustado y técnico. Me parece captarte en eso. Sí, me parece... No, no tanto por ahí pero realmente sí. Este carnaval lo noté muchísimo más técnico que otros. Que no lo veo mal, porque hay que mejorar pero yo también que no solamente es una cuestión de... Lo comentaba en la transmisión no solamente es una cuestión de coordinación de los coordinadores que salga bien el desfile, ¿no? Porque pensar que es un rubro el desfile. O sea, la evolución del enredo se punta. O sea, vos tenés un bache y te pueden descotar un montón de puntos. Sin embargo, yo creo que no sé, estaría bueno un poco más de... de más libertad para los pasistas. Igual, también la gente por ahí se achicharra, digamos. Se le agarra la timidez, digamos, y se va todo para el medio de la pasarela, ¿no? También no se sabe aprovechar, ¿no? Pero por ahí no sé, bueno. Bueno, la verdad... No sé cómo explicarlo, ¿no? Pero es complicado, digamos, ¿no? Porque realmente, sí, este año hubo mucha queja, digamos, de que es muy técnico el desfile, muy técnico el desfile, pero realmente si vos lo ves visualmente por un dron, el desfile es perfecto como en Río Janeiro. En Río Janeiro vos ves que la... bueno, que las alas se enloquecen, bailan, pero porque son 500 en cada ala. Acá somos pocos y hay que llenar, acá son 15, 20 por ala, como mucho. Y hay que llenar una pasarela, una pasarela blanca, blanca, de color blanca que se ve cuando hay bache. ¿No habría que tener más tiempo para cada comparsa? ¿No quedaron muy ajustados y que cuando quedan muy ajustados llega un momento en el que parece que corren y en toda la pasarela hay gente esperando la buena evolución de las comparsas? Yo le agregaría... ¿Es una cuestión de tiempo? ¿Se quedan mucho en un lugar? Yo le agregaría... Es una cuestión también de organización, ¿no? Es fácil organizar una comparsa. No, no, no. Y también una cuestión de puntualidad. Muchos integrantes no... Bueno, se ve todos los años que muchos integrantes no llegan a tiempo, que andan a las corridas, que suben a los carros como pueden, a las alegorías, pero yo le agregaría solamente 15 minutos más de desfile. Más de eso, ¿no? Porque también hay que tener en cuenta que hay gente... Que somos humanos. La gente que desfile en el carnaval es humana. Para mí, cinco minutos ya es importante sumar cinco minutos para que la gente para que la comparsa en un determinado momento no tenga la necesidad de correr. Yo he notado que el sábado hubo alguna que tuvo que salir porque estaba desesperado con el tiempo. Hubo alguna sí que pasaron así y volando. Y nosotros estábamos en la mitad. Estábamos en la mitad y se notaba. Y había dirigentes que estaban locos por el tiempo. Claro, pero bueno, es una cuestión como te dije de organización también porque la gente no hay puntualidad. Se pide puntualidad pero nunca hay. lo que se debe sentir desfilando ahí con toda esa tribuna que se enloquece. A mí me encanta. El jovencito de tradición que... No, es increíble. Ese chico es increíble, Natán. Y contagia contagia la alegría y bueno, Tradición este año yo creo que fue el año de Tradición. Yo creo que... Vos sabés que yo me hubiera gustado que Tradición gane algo, gane algún rubro. Se merecía uno que otro rubro. Ayer hubo mucha indignación en las redes sociales. Más que nada por la madrina batería. O sea, es que a mí me gustó Civitate, por lo menos la noche que yo vi. No, sí, René. A mí me encantó. Indiscutible. Las tres madrinas son... Me encantó. Yo no sé también eso, pero a mí... Yo sé que por mí hacía empate de las tres porque las tres me encantan. Pero a lo que yo voy que no digo que no estoy de acuerdo con el escrutinio, sino que estaría... No sé, lo veo a tradición que lo apartan mucho, ¿entendés? Lo que debe ser el jurado, ¿no? Porque yo no me animaría nunca a hacer la puntuación porque para mí ¿cómo? ¿Cómo vos definís un punto a uno o a otro? No, vos sabes igual... Vos tenés tu mirada hacia una de las madrinas. Y a mí me encantó otra de las madrinas. Es muy difícil puntuar. Debe ser muy difícil. Sin embargo, yo creo que hoy por hoy no solamente se... No hay que puntuar solamente de presencia, elegancia y traje. Hay que puntuar muchísimo. Hay que traer gente idónea para las madrinas, hablo que sepa de técnica de samba. Porque las tres madrinas que estuvimos este año en el carnaval especial, las tres tenían muchísima técnica de samba. Sabían sambaar y yo creo que eso hay que valorar. Eso hay que... Y hay que tomarlo mucho en cuenta. Muchísimo en cuenta. Yo siempre digo para mí la madrina tiene que sambaar y tiene que puntuar por mí solo samba, digamos. Que vaya como quiera si quiere que vayan bolas, pero que se puntúe el samba, digamos, ¿entendés? Bueno, eso. Con respecto a lo de los jurados, hubo muchísima polémica ayer también en las redes sociales. Hubo un jurado que... Y esto lo voy a decir nuevamente en cámara y lo voy a seguir repitiendo hasta que el día que la comisión de carnaval y las tres comparsas lo hagan posible que no se tiene que juzgar más belleza como ítem del rubro de reinas. No se tiene que... Para nada. O sea, ¿quiénes somos? Nadie es quién para decir quién es bello. A mí me parece una vergüenza que a la reina carumbela hayan puesto un 9.2 de belleza. O sea, es una barbaridad. Hay un ítem donde... Hay un ítem de belleza. Hay un ítem de belleza. Dentro del rubro. Dentro del rubro. Dentro del rubro de reinas. Está reina... Reina mayores y reina menores. Y hay un ítem que indica belleza. Belleza. Es una barbaridad eso. O sea, no... Estamos en el 2020. No puede haber más eso. Yo creo que el año que viene hay que repudiar. Hay que... Y si no se hace nada hay que sacar. Es más, este año hubo un grupo y yo también estaba como que íbamos a sacar para juntar firmas para que saquen ese ítem. Pero bueno, no sé. Las tres jóvenes eran muy... Divinas. Además, en el carnaval no hay ningún estereotipo para salir. O sea, no... No, 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 no. No logro conseguir que haya ese ítem de belleza. Yo recuerdo hasta el día de hoy el año pasado o el anterior no recuerdo que una... Un familiar de una de reinita de una de las comparsas había sacado creo que un punto o un punto dos y me dijo que esa persona... Que la nena dijo le preguntó si era fea. O sea, no puede ser. No puede ser para nada. O sea, debería... Ya tiene que haber una modificación de... En el reglamento del carnaval. No es... No, no, no. No hay que permitir esto realmente. Duele. Porque es duele. O sea, duele aunque no duele. O sea, ¿cómo te van a juzgar si sos lindo o fea? Que juguen otra cosa. Juzguen... No sé. Efecto del... Efecto de... De la fantasía, ¿no? O algo por el estilo. Pero no es eso. El traje, la presencia... Sí, eso se punta, pero... Se punta, pero... Se punta a esas cosas. Vienen los ítems, pero belleza yo creo que ya no va más. No va más. Y bueno, como te decía, la polémica ayer de este jurado que bueno, viste que la primera noche había renunciado y bueno, el jurado... ¿Cómo es la consideración de ese jurado lo mismo? Sí, una vez que cerraron los sobres la primera noche queda dentro. Pero, sin embargo, vimos que el año... Bueno, que en el escrutinio se dieron los resultados. Además, Federico Medina, el presidente de Carumbé, puso en su Facebook que bueno, que los resultados de este jurado que puso 9.2 en belleza a la reina mayor de Carumbé. ¿En qué cabeza? Y se puntó bastante bajo, digamos, esa noche. No sé qué habrá pasado, realmente no me quiero meter tampoco en la polémica de que... Pero, bueno, ahí es la evidencia. Si islamos fino el tema de... Por lo menos en las temporadas anteriores siempre había reina de Carnaval. Sí. Esto del empate es raro. Es raro lo del empate, siempre fue raro. Yo creo que no... Es raro, no sé. No sé, la verdad no sé qué decirte porque las tres estuvieron muy bellas. Las baterías. ¿Qué sensación te dejaron las tres baterías? Y las baterías, bueno, como estuve... Primero considero, para mí, parejísimas, las tres parejas. Las tres parejas, las tres evolucionando año a año, ¿no? Sí, tradición evolucionó año a año. Yo siempre digo, este año dije, tradición no solamente creció en el desfile, creció institucionalmente y en todos los rubros de la comparsa, pero las tres estuvieron muy bien. Bueno, Karun Bey, que bueno, bajó del podio, hace 13 años que venía ganando y este año ganó Sum Sum batería. La batería Sum Sum mejoró muchísimo. Se nota el cambio que hubo en esa batería, es increíble la batería Sum Sum con la fuerza que suena. Las tres, Karun Bey, bueno, hablaba con el colo y realmente me dijo que en la nota de la transmisión de Carnaval, que si la ven después, me comentaba que hubo muchísimos chicos que se sumaron, que se sumaron, digamos, y para la complejidad que tenían las paradas y el ritmo de Karun Bey, realmente fue un éxito, digamos, también, ¿no? Habiendo tantos chicos nuevos, no es fácil agarrar la mano. No es fácil. Los otros lugares si escuchás las otras baterías de otras ciudades no tienen nada que ver. No, no tienen nada que ver. Absolutamente, ¿no? Absolutamente. No quiero desmerecer ningún carnaval, pero bueno, el carnaval nuestro es, nuestras baterías son las mejores, por supuesto. Yo creo que dan la lección a todas las otras. Extraño el espectáculo, deberíamos tener un par de espectáculos de las baterías en el intermedio de las semanas. Y el año pasado hubo, hubo al final un show de baterías en el Zambódromo, ¿me acuerdo? Me parece que se desperdicia ese tramo de la semana, no habiendo un espectáculo de tanto trabajo. ¿Sabes por qué pienso yo un enorme trabajo que se hace? Para que se vean cuatro noches. Y que no tenga las baterías el director de batería o los directores de batería, la madrina, la madrinita, todo. Y los destaques, porque podrían participar también los destaques. A mí me parece que desaprovechamos lo que también sería un espectáculo en mitad de semana. Eso, bueno, podríamos copiar a Corrientes Capital que hace el show de comparsas, que hacen todo en el anfiteatro. Eso tenemos que copiar de lo nuestro. Hacen un show no solamente de batería, un show escenográfico, teatralizado. Eso tenemos que copiar del carnaval, de la capital nacional del carnaval. No estaría mal copiar eso. Sería genial eso. No solamente porque, bueno, porque llama al turista, llama a que durante la semana no se apague la chispa, sino que también la cuestión de, yo estuve viendo algunos videos y presentaciones de Corrientes Capital, como te dije, es como un, se hace como un teatro de revista, ¿no? Y ayuda muchísimo, quiero, ¿no?, esta cuestión del teatro y de las representaciones artísticas, ayuda muchísimo a todos los pasistas que, a todos los pasistas, a las integrantes que, se, como diría, se adueñen de la pasarela. Se, sean ellos, tengan una apertura, tengan, que llegue al público, que hagan el show, ¿entendés? No sé si me explico lo que quiero decir. Sí. Que no solamente se vayas amando, sino una cuestión de actitud, de ese, de representación artística, de teatralización, diría yo, ¿no? Sería algo muy, 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 muy bueno que haya eso en Libres. Estaría buenísimo. Es muchísimo trabajo, yo no digo que sea algo fácil de hacer, ¿no? Pero se puede hacer acá en Libres. Tenemos las condiciones para hacerlo. Tenemos la infraestructura también, el anfiteatro está disponible para usar. El anfiteatro o el mismo zambódromo. El mismo zambódromo también. Para hacer un evento. A mí, yo digo que con el enorme trabajo de las escuelas de zamba, tendría que aprovecharse, no sé si un par, pero por lo menos uno en el intermedio del miércoles o jueves. Sí, no. Con las... Sí, yo digo miércoles, ¿viste? Porque jueves, día de descanso. Día de descanso, hay que descansar los pies. Puede ser sí el miércoles. Hay que ajustar instrumentos y demás, pero sí, yo creo también que igual, pienso igual que vos, Romero. Porque puede ser con la batería instalada en un escenario frente al par de tribunas más, o el desfile de las baterías con algunos destaques. Que podrían ser de dos maneras. Yo, a mí me encantaría que haya una competencia de destaque acá en línea. Se merece. De destaque y de escuela de samba. Me parece que tendría que ser con puntaje incluso exclusivamente dedicado a la batería. Y escuela de samba yo personalmente dejaría para el escrutinio, pero de destaque hay que hacerlo para mí realmente. Solo de destaque. Bueno, no sé si te contaba la abuela que antiguamente era la abuela Mabel Pérez y la acabamos a saludar, le mandamos un beso grande. Están escuchando ya. Vio un mensaje, está en el grupo de la familia, está a full. Con su nieto, así que lo que quería significarte es que antes estaban los bailes de destaque, además del concurso de escuelas de samba con la escenografía enorme que se presentaba y que era un gasto enorme, eso sí, era un gasto enorme. Pero estaba lo que vos pedías era el baile de destaque. Sí, me parece que eso hay que copiar. A mí me tocó algunos allá por los 80 me tocó en Barraca, por ejemplo. Sí, mi abuelo Raúl, Chamorro, siempre me contaba el baile de reinas que terminaba el carnaval y se iban al baile de reinas, al guaraní, a Barraca, al progreso también. Eso sería genial. Era el baile de destaque y el baile de reinas, sí, tenés razón, el baile de reinas también, la presentación, todo. Igual, ahora que pienso, bueno, siempre era tema de charla con mi abuelo Raúl, que era capaz que era el más carnavalero y esa familia, por ahí los cosores vinieron mucho antes, yo siempre me acuerdo bueno, ya que estaba con la abuela Mabel, cuando llegaron de Buenos Aires acá, cuando escucharon la batería pensaron que eran indígenas. Siempre nos reímos de eso porque pensaban eso y bueno, después conocieron el carnaval, ¿no? Pero siempre, eso es lo que estábamos en que siempre debatimos, antes la gente no se cansaba y puede ser también lo que hablábamos esto de la técnica, que es tan correcto el desfile, también hay tanto esfuerzo de los fascistas, hay tanto samba, pero bueno, los tiempos cambiaron. Me parece que también le hemos quitado las escuelas de samba de los más chiquitos al tener antes, antiguamente, carumbecitos y zunzunitos y por ahí era imperialitos, tenían, tenían su motivación los pequeños que ya iban haciendo escuela para luego pasar al cuadro superior. Pero sin embargo, sin embargo, ahora se... Eso es lo que ya te iba motivando de entrada y ya te iba a quedar... Sí, armás el semillero, pero sin embargo entran chicos muy chicos, estaría bueno que durante todo el año, yo sé que se hacen trabajos de batería, se enseñan desde... Hay comparsas que lo hacen desde junio, julio, pero sería bueno durante todo el año abrir una escuela, ¿no? Que cada institución y eso estaría bueno, que cada institución no trabaje solo para el carnaval, ¿no? Trabaje también el aspecto deportivo, el aspecto... Que algunas lo hacen, no sé si lo hacen con tanta continuidad, ¿no? Pero estaría bueno que tenga abiertas las puertas de cada club, todos los... De cada club, de cada familia, todo el año, ¿no? Y que sea más que... No solamente sea carnaval, sea algo cultural. Sí, sí, vos estás hablando ya de un club más social, Sí, claro, que tenga también esto que vos me hablás de una escuela de formación de, bueno, para tocar en la batería, también, y bueno, y como te dije antes, no... Reavivar todo el año la chispa, que sea continuo, digamos, ¿no? Sí. Que no sea solo, bueno, en septiembre nos ponemos las pilas, vamos a buscar diseño, vamos a empezar a ensayar, que se abra ante todo el año, que todo el año sea carnaval en línea porque realmente es nuestra alma, es la fiesta la mayor fiesta del libro y yo creo que con estas pequeñas cosas yo creo que se puede llegar a mucho, digamos, ¿no? El gran Bichinho, ¿no? La vuelta de Bichinho a Jeff Frank, que sí. Más allá de director, un showman ahí. Más allá, ¿no? Con René, yo creo que los dos hacen el show completo, ¿no? René también le hace la seña a la batería, Valentina Lemos también, Valentina Lemos que es una niña, es un encanto esa niña realmente, todo el mundo estaba esperando el madrinazgo de ella, digamos, la rompió, la rompió realmente, es una genia, una genia del samba de hace muchísimos años que sale en Sum Sum, creo que es de los tres años y hace cuatro años que samba, toma clase de samba, así que, excelente. la rompió realmente, Gracias.